Muy buenas chicas chicos, soy JMI, bienvenidos a otro episodio mas aquí en Need for Speed Underground Bueno, estamos aquí con el Akura y le vamos a meter caña Ya sabéis que es uno de mis coches favoritos, tenemos dos drags, tenemos una de derrape y tenemos una eliminatoria Vamos a hacer las... Conduces bien potrero, te suelo ver en el retrovisor No se lo cree ni eh Vale, esto por el precio yo creo que es... o ha subido La cantidad que te dan de recompensa O directamente... es un torneo Vamos a probar A ver si la suerte esta con nosotros Vamos, aguanta ahí, no se cruce nadie 290 kilómetros por gas Increíble eh Increíble, aquí el señor Akura Vinilo, mother, para capó, neón de nivel 3 Mira, ya tenemos los neones de nivel 3 Vamos a ponerle neones de nivel 3 Accesorio, neón Vale, neón Aquí empiezan los de nivel 3, vale, verde Bueno, tenemos un coche de 4 estrellas y media Nos falta muy poquito para que sea de 5 De hecho le pusimos unos faros traseros En el video anterior, diferentes Son modificados Y están muy muy guapos Continuemos Esa carrera me ha sabido a muy poco Ha sido muy rápida Vamos a otra Pulsa los cursores de dirección Para de izquierda a derecha Tal, tal, tal Bueno, lo que os decía En las carreras atrás Que la dirección es un poco Demasiado guiada La leche Pues si que han salido rápido estos dos 25, 24 Vale, tenemos que batir ese récord Tenemos que hacer menos de 24 Vale, voy a meter nitro en segunda velocidad No puede ser, tío Lo que corre ese coche Pillo el rebusco Le acerero Para darle gas a esto también 25, 90, no He salido muy mal He salido muy mal Vale, es un 3,70 Un 3,50 Z Vale, ese coche tiene Tiene potencia No puede ser Pierdo el rebusco, tío Si no he sacado con el rebusco Podría con ellos 25, 80 Vale, vamos a hacer una cosita Como esta carrera me está dando Algunos pequeños problemas Para pasarla Vamos a salir en un momentito Vamos a hacer otras carreras A ver si me desbloquean Alguna pieza importante Alguna cosa decente Y directamente pues Si tenemos algunas cosas decentes Pues le metemos caña Y conseguimos Tener un poquito más de potencia Vale, carreras de derrape Bajamos, bajamos, bajamos No, tío Iba muy bien ese Vale, como veis El Nissan 3,70 El 3,50, perdón Mete bastante, bastante caña aquí Muy mala mi vuelta No, tío Como sigue así no gana Tengo que sacar buenos puntos Tengo que sacar buenos puntos Tengo que sacar buenos puntos Ajustados ahí Necesito derrapes como ese Que acabo de hacer Ah, tío Me ha ido ahí totalmente Vale, 97 Este es bueno Ahí se me va No puedo hacer ese derrape con este coche Bueno, a ver si he ganado Esto no se sabe hasta que se finaliza Porque no sé si ha terminado el otro rival o no Pues le he ganado por 8,000 puntos Nada más Vinilos, vinilos, vinilos Ahí está el Toyota Supra Bueno, bueno Las cosas se empiezan a poner interesantes Coches potentes Vale, Télica Vale, perdemos un poquito de velocidad Pero ya tenemos aquí un coche Tocho Esto ya Es alta categoría Vale, vamos a intentar la carrera de drag No sé por qué he cambiado a medio Y luego a difícil otra vez He tocado las teclas directamente rápido Y... No puede, tío Con el 350 De hecho Mira la altura que tengo aquí Me está pasando como si nada Vale, hay que reconocer que también he salido muy mal Pero es muy difícil regular la... La velocidad a toques Las revoluciones del motor a toques Vamos, tenemos rebufo Vamos, Sutra No puede, no puede, tío Sí, sí podemos Ole ahí, chaval Guau, Eddy está arrasando en la competición Nunca había visto a nadie hacerse famoso tan pronto No sé ni cómo la dices he ganado esta carrera Ha sido todo rebufo Vale, voy a cambiar el parachoques delantero No me gusta nada ese parachoques para este coche No, no Bueno No Vale Eh... Voy a ponerle este Porque le pega un poquito más Pero tampoco penséis que le pega demasiado Vale, tenemos aquí una carrera No te quedes atrás en este circuito Por el interior urbano Eso sí Ya os digo Cuando el GTR esté desbloqueado Ese coche va a ser el que va a reventar aquí Mira el Honda como sale, tío Digo, la cura Es impresionante Mírale Venga ya, chaval Pero al final ni le he rotado Estás dando furgoneta Así es como voy Bueno, mira Ha servido para frenar Maldito a cura No puede ser, tío Ya tres Tres choques Tres en una carrera Tres, chup Tres choques Tres 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 Vale, creo que la cura Ha gastado lo que es todo el mito No, no lo tiene gastado, lo acabo de oír Hola, te fastidia Me la he pegado yo, pero tú también Tío, no sé cuántos golpes llevo ya en esta carrera Pero solo en esta carrera, ¿sabéis? Ya, claro Lo veía venir, es que lo veía venir Claro, claro, claro Y todavía le queda nitro Vaya, vaya manera Vaya manera de perder No lo he entendido, no he entendido esta carrera He tenido un montón de accidentes Y en la cura, todavía tiene Y ya, bueno, he entendido esta barrera Vale, para la primera vuelta y la salida No ha estado mal Ahora todo depende de tema de accidentes Como me encanta hacer esto De ir saltando por encima de los coches Vale, de momento por aquí, perfecto Vale, chicos Yo veo posibilidades de poder ganar esta Si no hay accidentes Vale, tenemos lo que son los saltos y una curva Y si lo consigo Habré ganado Bueno, pues lo hemos conseguido Vale, voy a echar un vistazo a los coches Que me ha parecido Ver un Mitsubishi nuevo Mitsubishi Eclipse El Lancer No, pues me he equivocado No lo he visto Oye, por cierto El Lancer ¿Cómo tirará Ahora con este tipo de potencia? Perdemos, perdemos velocidad Voy a coger la cura Porque me parece Actualmente el mejor coche Que tengo A ver, que no quiero abandonar Que quiero entrar en otra carrera Vale, derrapes Pues mira, justamente Acabo de cambiar de vehículo Y el Supra para esto A lo mejor hubiese sido Mucho, mucho mejor Vale No, lo he hecho muy mal Tenía muy buena velocidad A ver, me tengo que poner las pilas Que ya tienen 18.000 puntos ¿O soy yo? Soy yo el que tiene los 18.000, ¿no? Vale, 25, 30 Vale, lo que os he dicho He cambiado de coche Justamente en el peor momento No puede ser clavar Se han clavado los frenos Bueno, pues empecé así Conseguir algunos puntillos Y pasar la prueba Bueno, que la prueba la pasamos Segurísimo Porque estoy sacando Una puntuación bastante alta Wow, tío No sé qué pasa en esa curva Que siempre se va el coche Se queda clavado Y se va recto Vale, 130 Vale, 130 Vale, no está mal No está mal Esto ya me empieza a gustar Vale, no está mal Realmente es que esto no es una prueba de drift Es una prueba de derrape Es muy similar Pero diferente Vale, un derrape colosal 225.000 puntos Vale, ese ya estaba liado Y a meta Increíble, chicos Mira, Eddie es el primero en ser el número uno en todo Menudo corredor Vale, vinilo flash Vinilos Vinilos Pintura de nivel 3 Pintura de nivel 3 Circuito de derrape Vale, vamos a ver las pinturas No, 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 no Cambiar no Ah, vale Que tenemos que comprar la pintura Vale, ya se han desbloqueado Pues tampoco Pues tampoco penséis Que hay mucha variedad En este Tema de pinturas No me llaman la atención Lo siento mucho Se quedan blancos Vale, a ver Carreras La vieja escuela Estamos ya 66 carreras ganadas Wow Parecen pocas, eh Pero es que 66 carreras Son muchas carreras Me encanta la aceleración Que tiene este coche Es impresionante Y el agarre, eh Vuelvo a repetir Está en fase 2 Cuando está en fase 3 Increíble va a ser Vale, esto es un sprint, ¿no? Creo que sí Vamos a ver Rural Sahne Está en fase 2 Lo soño Está que es un sprint audio Can Ni Peque No Está en fase 3 Ya Esta en fase 4 Ya Todo Vamos a coger el atajo Realmente ese atajo No sé si le ganaremos mucho tiempo La curva Cuidado que viene muy cerquita Bueno, hemos acabado la carrera casi Creo que íbamos a 288 km por hora Vale, siguiente carrera Es un torneo Vale, esto me gusta, los torneos de sprint Porque son carreras de punto a punto Siempre me han gustado muchísimo este tipo de carreras Es que la salida de la cura Es bestial Y el agarre que tiene Es increíble Vale, este es un punto negativo para este coche Porque tiene la suspensión tan rígida Y ir aquí en los baches Es un problema Eh, 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 esta agresividad, truco Eso me hace que por ello también agresivo con ellos Lo ojo No, no No, no 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 Música Vale, esto ya lo tenemos, lo tenemos casi Uff, este coche es impresionante Vale, siguiente carrera No sé si son 3 o 4, no me he fijado, pero serán 3 Aunque yo creo que ya he hecho algún torneo de 4 carreras Wow, es que no veas como agarra Uff, se me ha ido ahí totalmente Un poquito más lejos y no llego Vale, pasamos de este atajo De hecho es que ya os digo, este atajo es malísimo No puede ser, no puede ser No puede ser, tío He puesto la cámara, la cámara trasera Justamente en una curva Increíble Cuando una cosa sale más, ya empiezan a salir mal todas Bueno, por lo menos se llevo en segunda posición Oh Espérate Espérate ¿Qué? Mira Vale, la suerte ha estado conmigo Vinilo exclusivo Vale, vale, bien Kit de motor de nivel 3 Tenemos el árbol de transmisión Y los neumáticos de nivel 3 Vale, vamos a ver Mecánica Vale, tenemos aquí el nivel 3 Vale, lo aceptamos Tenemos también El nivel 3 de rendimiento Transmisión de 6 velocidades Aligerar Aligerar y reforzar el eje de transmisión Claro, el eje de transmisión será de fibra de carbono Seguramente Y neumáticos Yokohama Vale Bueno, pues ya tenemos aquí algunas mejoras muy chulas Apenas un momentito Mapa de carreras 67 carreras hemos hecho Tenemos un sprint Le vamos a hacer el último hoy Y así probamos Lo que es decir El tema de lo que le hemos puesto al coche Chicos Como siempre Chicos Si os gusta Este tema de vídeos Apoyadlos con un like Que se agradece muchísimo Vale, voy a tirar por aquí Porque si intento Me hacen el ronco Como se nota lo que es El cambio de potencia Y el agarre de los neumáticos ¿Eh? Vale ¿Hay que mejorar un poquito algo? ¿La suspensión o algo? Para intentar tener un poquito más de agarre Para intentar tener un poquito más de agarre Vale, veo la meta Vale, veo la meta La gente empieza a fijarse en ti Bueno chicos, ya estamos en sexta posición La portada de la revista Vale, vamos a ver Ahí estamos Ahí estamos Es por Compact Car Y bueno chicos Lo dejamos aquí Hasta el próximo vídeo Va muy bien la serie Y deciros que estoy súper contenta Y deciros que estoy súper contento De todo lo que estamos consiguiendo Y sobre todo La calidad gráfica que tiene el juego Y todo Porque poderlo jugar en 2K Es increíble De hecho podría jugarlo en 4K Pero no tengo monitor Si hubiese tenido un monitor de 4K Os garantizo que os traigo el juego en 4K Porque se vería todavía un poquito mejor Pero chicos Yo creo que está genial Hay que reconocer que el juego Aunque tenga ya sus años Es una bestialidad Y después de este va a venir Yo creo que el Need for Speed más largo Que hay Que es el Need for Speed Underground 2 Tiene un montón de carreras Es una locura Y es genial Así que Me despido como siempre Si os ha gustado Votad like, suscribiros Y nos vemos Adiós